José Palmiotti es el defensor del turista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Compartimos un anticipo a partir de la firma del convenio que va a permitir a la provincia de Misiones contar con este recurso para con el turista, pero nos visita. Está en la mesa de muy temprano. Gracias por compartir esta edición. Don Palmiotti es precisamente, además de ejercer hoy el frente de la defensoría, ha sido el creador de lo que hoy se ha transformado en una defensoría. Sí, bueno, yo cuando era diputado, en Buenos Aires se pasó un caso que acá se reiteró y casualmente con gente del país de Francia que nos visitan muchos y que viene por esta zona, por el norte, y nosotros pensamos que nunca iba a pasar esto en la Ciudad de Buenos Aires. También en Buenos Aires, hace 7, 8 años atrás, habían matado a una chica francesa y ahí empecé a trabajar. Es decir, el Estado tiene que estar presente cuando hay un caso de esta característica y aparte todos los casos que puedan aparecer y por qué no basarnos en la Constitución Argentina que dice que todo extranjero que visite en otra tierra, en el tiempo y lapso que esté en otra tierra, tiene los derechos como las tenemos nosotros. ¿Cuáles son las principales demandas del turista ante la oficina? Bueno, esto fue cambiando la modalidad porque cuando se creó la defensoría el tema era la defensa del consumidor. Usted sabe muy bien que Buenos Aires hizo una ley que en la ciudad todo el mundo paga igual, no hay discriminación, no hay precio en dólares, lo que paga un porteño o un argentino también lo paga un extranjero. Eso ha cambiado sustancialmente y realmente ese problema ya no existe más. Y bueno, pero ahora sabemos la problemática que tiene el mundo, la delincuencia. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un problema de inseguridad y ese es el tema que nosotros hoy más estamos atacando. Por eso trabajamos con las fuerzas policiales. ¿Ustedes actuando oficio tienen esa facultad ante una determinada situación o necesariamente tan extrema como esta? No, nosotros tenemos la potestad de controlar y aparte al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la fuerza de seguridad tiene que estar a disposición nuestra en cualquier caso. Bueno, ¿qué significa que Misiones repliquen dos puntos neurálgicos como Iguazú y Posadas? La experiencia que ustedes ya transitan más de 5 años me decía, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué significa para la provincia contar con este elemento, con esta herramienta? Bueno, la provincia se sabe que es la segunda de importancia de la Argentina. Después de Buenos Aires vienen ustedes recibiendo turistas. Y yo creo que esto le da a la ciudad y a la provincia de Misiones le da un toque de distinción de que va a haber un organismo en serio para proteger los derechos y garantía de todos los visitantes que llegan a Misiones. Bueno, ¿cuál es la composición de la Defensoría del Turista? Porque hay muchos idiomas al que responder, muchas demandas, situaciones distintas y hasta extremas. ¿Cómo está compuesta? ¿Cuál es el organigrama inicial para poder funcionar? Bueno, primero buscar de poner sedes en los lugares claves donde los turistas pasan. Porque el turista no puede estar con una lupa buscándonos y decir dónde estamos. Nosotros pusimos la sede, ustedes conocen Buenos Aires, en el barrio de La Boca, que es el lugar más visitado, Santelmo, Puerto Madero, Terminal de Crucero, Florida y Marcelo de Treadaviar. Ahí ponemos todo nuestro equipo de gente, idóneo, profesional, que saben varios idiomas. Y realmente lo fundamental es atender rápido, solucionar el problema rápido. No es solamente actuar con una actuación, sino ya tener todos los contactos con las áreas que corresponden, porque la Policía Federal, que es un tema que nosotros tenemos que estar, la Policía Metropolitana, la Prefectura, tienen que saber que la Defensoría existe. Y cuando nosotros llamamos, resolver el tema rápido. Bueno, ¿y hasta dónde llega la cobertura al turista? Supongamos, se va mañana, hizo una denuncia ante la Defensoría del Turista. ¿Qué competencia o grado de jurisdicción tienen ustedes en el acompañamiento? ¿Hasta cuándo se da? Se da hasta que el visitante se va, pero después, hoy, con la nueva tecnología, se sigue todo el caso. Y si realmente es un caso que merece y tiene la potetá para que nosotros seamos patrocinadores, seguimos el caso hasta el final. Bueno, ¿y las principales demandas de los extranjeros, acerca de, o las consultas, o las demandas respecto de las cataratas del Iguazú, ahora siete maravillas naturales del mundo, cuáles podrían ser? Bueno, pueden ser de distintas cosas que nos pasan en Buenos Aires. Puede ser el alojamiento, que de repente hay gente que hoy, la verdad, sin estar en un marco de una ley, alquila y o crean un hostel que no tiene habilitación, y de repente, bueno, los turistas aparecen ahí, el Estado tiene que estar presente diciendo que tiene que dar seguridad de que un hotel o una casa, lo que sea, el turista tiene que estar asegurado de que eso esté de una manera vista por el gobierno y que tenga su habilitación correspondiente. Después, lo que pasa siempre, puede haber discriminación, maltrato, también pasa que cuando lo roban y no viene a la Defensoría, va directamente a la Comisaría, pueden tener un maltrato por la policía, porque nos pasa también a nosotros, a los porteños, que nos roban y vamos nosotros, y parecemos nosotros los que somos los delincuentes y no el delincuente, ¿no? Eso también hay que marcar ese tema, de que sepa la Fuerza Segurera y un organismo que tiene la hipotestad de controlarlo. Bueno, ¿hay sanciones o cuál es la medida que ustedes ejercen para que de alguna manera se retribuya el mal causado? Muchas veces atendiendo la buena fe del turista que desconoce su lugar ajeno, digo porque también el que ofrece tiene que saber que ahora hay un lugar donde reclamar. ¿Cómo ha sido eso, la experiencia? Bueno, eso sí que hay sanciones, porque tenemos, digamos nosotros, tenemos la potestad de hacer una actuación, que es actuación, nosotros damos un plazo nueve días y después va la justicia. Y bueno, ahí dirime con el juez el caso que sea, porque también hay casos que hay turistas que también vienen a hacer una denuncia y no tienen razón ellos. El que tiene la razón y si el comerciante tiene la culpa, será sancionado. Y después nosotros investigamos y cuando llega la justicia ya tiene un camino que esté allanado realmente. Y bueno, la pauta está que nosotros recibimos 500 casos por mes y tenemos el agradecimiento de todo el mundo, porque después de la desgracia, acá lo que nosotros manejamos es la importancia de atenderlo como corresponde, porque si un turista le pasa algo, va a un hospital público, el enfermero está de mal carácter y lo maltrata, o lo dejan tirado ahí y no lo atiende. Bueno, ahí es sancionado el enfermero, el médico, el jefe de guardia, con todo. La policía también, tenemos muchos casos de que muchos policías de la capital federal han sido sancionados a través de la Defensoría Turística. Bueno, la última palmeote está relacionada a qué es ser un destino con turismo y qué es ser un destino turístico. Bueno, ser un destino turístico marca que la gente viene a ver la belleza, pero después hay que acompañarlo. Todo eso de que, digamos, si venimos a Buenos Aires, yo pongo el caso de Buenos Aires porque de Misiones conozco la catarata, conozco un poco, pero digo, vienen a Buenos Aires, se van encantados, pero cuando tienen un maltrato, todo ese trabajo que hace la promoción turística, acá el ministro, el intendente que se esfuerzan para embellecer la ciudad para que esté todo muy lindo y de repente hay gente que por el otro lado están haciendo actos delictivos contra el turista y eso se viene abajo. Todo el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Turismo se tira abajo. Entonces hay que controlar eso. Nosotros en Buenos Aires, bueno, tenemos una problemática muy diversa porque es muy grande. Nosotros recibimos 500.000 turistas en la terminal de cruceros. Este año hemos recibido 50.000 por la Defensoría de Turistas. No con reclamos, sino también nosotros hacemos de nexo a la promoción turística porque tenemos toda la información de turismo de la Nación y de la ciudad. Entonces vienen, ven algo que dice Turista y también aparecen para pedirnos información. Juan Mirote, muchísimas gracias por habernos visitado. Juan Mirote, muchísimas gracias.